Voy buscando mi destino ¿Dónde le encontraré? Voy buscando mi destino ¿Dónde le encontraré? Voy camino para el pueblo Que de niño yo dejé Voy camino para el pueblo Que de niño yo dejé Seguro que encontraré El amor que 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 yo dejé Allí estará mi nejirita, el amor que yo dejé Allí estará mi nejirita, el amor que yo dejé Hace tiempo que era sueño, y ahora la quiero tener Hace tiempo que era sueño, y ahora la quiero tener Seguro que encontraré el amor que yo dejé 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 ¡Suscríbete al canal!